otra vez buenas de nuevo como están todos esperemos que bien que se estén cuidando de no salir de sus casas y todo así es como estoy yo bueno ahora el vídeo que les voy a hacer hoy va a ser para enseñarles cómo hacer platos de caritas de chango es un plato de caritas de chango y platos de acá está de caritas de león sí es un platito este lo estoy lo dejé acá porque se está secando bueno para empezar pues necesitamos comprar los moldes estos moldes son para pastelería este es de un chango este es de un león entonces necesitamos comprar los moldes son bastante grandecitos exactamente no sé cuánto miden pero son si ve el tamaño de mi mano necesitamos el clay y nuestras herramientas las de siempre si una navaja el rodillo y nuestras guías depende del gruesor que quieran son las guías depende del gruesor que quieran el plato para aplanar el clay este es de tres octavos no no me gusta de tres octavos mucho si la uso pero no mucho me gusta más de dos octavos ok de dos octavos como ya les había dicho antes yo las que usan para la pintura son de dos octavos son de dos octavos juntos usamos estas de dos octavos lo primero que vamos a hacer es aplanar bien nuestra ley que quede bien la capa y ahorita seguimos con el procedimiento ok usando nuestras guías creo que no alcanza a verse vamos a aplanar a hacerlo de una hoja de este grueso exactamente de este grueso vamos a empezar siempre buscando que no haya burbujas de aire ah mira vamos a empezar ok para ¿Los y Sí, se cayó mi silla Perdón Está un poco húmeda el clay, pero está bien Ahora, lo que vamos a hacer, no vamos a cortar con esto, no Lo único que vamos a hacer es que se marque Que quede marcado, pero no cortar el clay con este Nomás marcarlo Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el de león Que marque Ayer fue lo mismo con estos A ver, déjenme, tiene el genito ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Gracias. Como les decía, no vamos a cortarlo con el molde, con el molde nomás vamos a marcarlo. Ya que veamos que está más o menos marcado, con la navaja lo vamos a recortar. Vamos a recortar por fuera nada más. Aquí adentro no vamos a hacerle nada. Listo, aquí le cortamos. Sí, nomás marcamos. Como pueden ver, nomás se marcó. Si la marca no está muy bien, podemos volverla a poner. Más o menos. Si la marca no nos gustó, como está bien hecha. Y volverle a hacer un poquito. Quitamos. Está muy fresca esta. Este clay. Vamos a ver. Aquí cómo va. Y con un... Con este... Le podemos hacer los pelitos. Marcarle los pelitos. Ya quedó. Como pueden ver, ya está. El siguiente paso es ponerlo en el molde. Para que agarre la forma de plato. Ah, perdón, se me olvidaba. Lo volteamos. Y lo marcamos con nuestro nombre. Y ahora sí. Lo metemos al molde. Ya están en el molde. Lo dejamos secar. Ahora, cuando esté más o menos seco, este todavía no está bien seco. Quede así, ¿ok? Ahora vamos con el chango. El mismo procedimiento. Con el chango. ¿Sí? El mismo. Lo ponemos. No vamos a cortar con el molde. Con el molde, nomás vamos a marcar. Nomás que marque. Y con este, lo cortamos. Este es más fácil el changuito porque no tiene pelos tantos como el león. Es que el clay está mucho, muy fresco, pero está bien. Está más variable. Y ahí quedó. Me faltó un poquito en la boca. Ahí está. Y hacemos lo mismo. El problema es que no tengo otro molde para este, pero déjenme buscar uno rápido. Tengo este molde chiquito. Tengo este molde chiquito. Aquí a este también, le pintamos sus pelitos. Lo cortamos. Lo cortamos. Bien. Y lo metemos a este pequeño molde. A ver. No, no va a acabar. ¿Saben qué? Lo voy a meter en este. Ahí quedó. Si lo alcanzan a ver. Ya que sé que lo saco de aquí. Y listo. Bueno, pues eso es todo lo que les quería enseñar. Cómo hacer los platitos de changuito. Este es otro. Es un platito de changuito. La gente lo usa para poner cosas. Quién pone sus llaves. Sus joyas. Para diferentes cosas. Bueno. Después vemos qué más les puedo decir. En las cosas que hago. Así como. Por ejemplo hice este. Para el lapicero. Y vamos a ver. Yo les hago otro video al rato. O mañana. Yo creo que mañana ya es tarde. Lo único que me queda decirles. Disfruten su cuarentena. Traten de hacer cosas útiles. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Ya hice. Miren este. De manos. Tiene manos por todos lados. Ya hice varias cosillas por ahí. Estoy haciendo este. Y me distraigo haciendo los videos también. Gracias por verlo. Por verlo. Y este. Y nos estamos viendo próximamente. Ok. Bye. Gracias por verlo. IE &